Una fan de K-Pop fue drogada y violada tras citarse en Plaza Norte con otra chica que también decía ser fan de K-Pop y decía llamarse Tefi Carrillo y con un nombre que decía llamarse Marco. ¿Y ustedes se atreven a siquiera insinuar que ella tiene un grado de responsabilidad por encontrarse con desconocidos? ¿En serio? No basta que se haya cruzado con malas personas que se aprovecharon de sus gustos para engañarla y violarla. Porque ella le dice que tiene unos videos de K-Pop para poderle mostrar, es ahí donde mi hermana va al centro comercial y no había una chica, había un hombre. No basta que Plaza Norte haya todo de manera engorrosa al tener que dar los videos de manera inmediata. Cuando fui con mi abogado y otro medio de comunicación nos indicaron los de seguridad que el centro comercial como centro comercial no tiene cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad que tienen son los locales internos. ¿Qué videos van a mostrar? Los de Starbucks y los del centro comercial, los de donde encontraron a mi hermana. No basta que al ir a la comisaría a tratar de poner la denuncia haya tenido que presionar para que le hagan caso. He venido a hablar hoy día con el comandante Romero, que es el comandante de la Dipíncri, el jefe de la Dipíncri, y me dice que ya lo solicitaron, que tienen solamente hasta hoy para entregar el documento, si no serían denunciados penalmente por obstrucción a la autoridad. No basta con que después de hacer el examen médico haya tenido que confirmar lo que seguramente sospechaba, que había sido violada. La joven permanece internada en el hospital El Sabogal del Callao. Me pregunto si esta vez también comentarán que somos exageradas con el mismo teclado que una publicación anterior comentan que ella tuvo la culpa. ¿Cuántas integrantes del grupo ARMY al querer conocer a un nuevo integrante han terminado siendo violadas? Estamos con Giselle Valencia, ella es estudiante de Derecho y también es integrante del grupo ARMY hace ya muchísimos años, desde el 2014, casi cuando se inició la comunidad ARMY. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad ARMY con respecto a la noticia de la fan de BTS que fue violada? Rechazamos todo lo que ocurrió con la chica, precisamente porque para nosotros es muy importante tener una comunidad sana. Digamos que nunca queremos que ocurra algo malo con alguien que es similar a nosotras, que es igual a nosotras, con la que nos identificamos por tener el gusto en común. El K-pop en realidad llega a nosotras por medio del internet. Entonces es muy común para nosotras que las personas con las que interactuamos por el gusto sean personas que no conocemos físicamente y las conocemos por el medio virtual. Y cuando ubicamos a alguien que quizás es nuestra misma ciudad o país, lo que sigue a veces es quedar en encontrarnos o compartir música, compartir canciones, compartir videos, enseñar nuestros posters o los álbumes que podamos tener. ¿Cómo reacciona la gente siempre? Y es un problema que vemos en varios casos. Siempre trata de culpar a la víctima. Y es algo que debe quedar bien claro que en ninguna causa, en ninguna forma, es culpa de la víctima una violación de lo que pueda ocurrir. En realidad la actividad que hace en el K-pop es muy sana, es juntarse para aprender coreografías, es compartir música, es compartir momentos. Las actividades que se hacen en las reuniones son juegos, juegos en los que tú concursas porque te puedes ganar un póster. La mayoría de amigas que yo tengo gracias al K-pop son amigas con las que en un inicio no me conocía en lo absoluto, no teníamos un punto en común, vivíamos lejos, veníamos de situaciones diferentes. Yo tuve la oportunidad de ir a un concierto en el 2012. Yo fui sola. Estamos muy felices de estar en Perú. Me conecté con chicas que también estaban ahí y nos juntamos y dimos el concierto como si fuéramos amigas de hace muchísimos años. Y yo era una chica de 17 años. Entonces ahí va el tema. El problema no es que una chica se reúna con alguien con la que ella piensa que tiene los mismos gustos, menos aún en un lugar público. Fue un espacio totalmente público, que creo que es un centro comercial más visitado, el que es más grande del cono norte. Y vamos, si es que no estamos seguras en un espacio así, ¿dónde vamos a estar seguras? Si esto ha ocurrido quiere decir que hay mucha gente que no es fan del K-pop y que están por ahí en los grupos de Facebook y son un peligro para todas. Y como te comentaba, el K-pop es un género que tiene muchas niñas y muchas menores de edad. BTS es un grupo que es muy activo en cuestiones sociales. Habla mucho, han hablado sobre violencia contra la mujer. Es un grupo que habla muy fuerte por el cese de la violencia en el mundo, por la educación que debe ser garantizada para todos. Es un grupo muy activo en estos temas y digamos que se espera que también sus fans sigan la línea de lo que ellos dicen. Hay mucha gente que dice que es fan para entrar a los grupos, para estar dentro de la comunidad y poder tener acceso a la cantidad de chicas que estamos en los grupos. O tener acceso a saber cuándo hay un evento, cuándo hay tal cosa. Esto generó también que haya una especie de conversación entre nosotros, de que no podemos culpar a la víctima. Y ya llegó un punto en el que nos dimos cuenta en realidad de que en esta comunidad, bueno en realidad en la comunidad de las mujeres siempre está el tema de que si te tocan, si te pasa algo, todas vamos a salir por ti. Y esto se vio mucho más en este momento. Muchas de las chicas de Army Perú y de otros fanclubs que se han unido a hacer acciones con Plaza Norte y ese tema, no estaban tan ligadas al movimiento feminista, no estaban tan ligadas a las acciones que hace el movimiento feminista. Pero cuando se vieron en esta situación en la que una de ellas le ocurrió lo que le ocurrió, es el tema de los peligros a los que estamos expuestas en lo que se ha evidenciado ahora. Y que en realidad representa un peligro que tienen todas las mujeres en la internet, en la red. Como hemos escuchado en el testimonio, en el grupo Army, como en cualquier otra comunidad, podemos encontrarnos con nuevas personas y esto no significa que necesariamente nos van a violar. Sin embargo, muchas personas creen que el querer conocer a un nuevo amigo te convierte responsable de lo que él te pueda hacer. Pero ¿por qué suelen culpar a las víctimas? Tratemos de ensayar algunas respuestas con el hashtag Culpan a la víctima porque Por ejemplo, culpan a la víctima porque justifican la violencia. Culpan a la víctima porque la sociedad cree que la mujer no puede salir sola a la calle. Culpan a la víctima porque defienden a los violadores. Si sientes la misma indignación, comenta, suscríbete, comparte y dale click a la campanita. Este caso lo volveremos a tratar. ¡Gracias por ver el video!